Miren lo que hizo la izquierda por 200.000 euros, una moción de censura. Hay que acabar con la corrupción, es impepinable. Tenemos que dar el paso por 200.000 euros. Ahora ya no sabemos del dinero que es. Hay un contrato de 55 millones, pero hay otro de 2.500 millones de euros con el tema de las mascarillas. Esta gente no es que esté, bueno, tocada. No, es que están pringados desde el primero al último. Y vamos a analizarlo, señor Sánchez, el que hablaba de la limpieza. Usted ahora mismo tiene seis ministros manchados por el caso Coldo. Dos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. Tiene dos presidentes autonómicos, una presidente del Congreso de los Diputados. Sus hombres de máxima confianza. Y para colmo, y para colmo, ahora también está pringada o está vinculada o tiene nesos. Con el caso, su mujer ya es el colmo de los colmos de los colmos. Porque hoy veremos como la mujer de Sánchez estuvo en una reunión con el presidente del Grupo Globalia y con el comisionista ya acusado por el caso Coldo, en una reunión donde se ofrecían negocios. Pero luego, hay que recordar que el Grupo Airuropa recibió una ayuda express del gobierno que solo lo recibió esa empresa en medio de la pandemia. O sea, ¿cómo es posible que la mujer del presidente de un gobierno normal esté con un comisionista que ha sido detenido por el caso Ábalos y que además esté con un tipo donde luego su marido le da un rescate de 475 millones de euros? ¿En qué país vivimos? Claro, esto ya no tiene amigos por donde cogerlo. Porque hoy cuando vean el programa, o sea, hoy podríamos hacer un programa de seis horas. Porque ya la que faltaba, éramos pocos y saltó la que faltaba. Esto no es que Sánchez los hubiera. Claro que lo tiene que saber, lo tiene que saber. Porque lógicamente hay documentos, y luego lo veremos, que los ha sacado Telecinco, que habla que lo sabía perfectamente. Si es que el principal contrato de la trama pasa por el Consejo de Ministros. Los 20 millones, y él lo aprueba por un real decreto haciéndose máximo responsable. Pero, ¿qué hacía Sánchez, tu mujer, con la trama? Con uno de los comisionistas de la trama. Yo aquí veo una opción, una hipótesis. Esto es una hipótesis. Creo que pasó lo siguiente con Ábalos. Pues Ábalos estaba, supuestamente o presuntamente, en el negocio este de las mascarillas, por aquí, por allá, que si le damos a Europa, le damos un rescate exprés, único, etc. Y claro, ahí estaba pulgrando también, pues la querida Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto siempre es una especulación que yo estoy haciendo, y siempre presuntamente. Yo creo que como estaban los dos metidos en el barro, llegó un momento que Sánchez le dijo al otro, oye, que esta tajada es mía. Y el otro dijo, no, no, esto es mío, que esto me lo he trabajado yo. Y que no, que esto es mío, que no es mío, pues mega, fuera de aquí. Por eso cuando se especula si lo sabía o no lo sabía, si tenemos en cuenta esta teoría, pues lógicamente, amigos, lo tienen que saber, pero si es que está todo el partido involucrado, toda gente involucrada de confianza en Sánchez, si es que hasta hay vínculos con la persona que se acuesta. Por cierto, que luego hablaremos de esa noticia que decía que Begoña Gómez se iba a separar del señor Sánchez, y que no se separó cuando Sánchez fue nombrado presidente de gobierno. Esto es un escándalo sin precedentes. Hoy el Partido Popular se ha reunido de urgencia a ver lo que hace. Y el señor Sánchez ha hecho las siguientes declaraciones. Escúchenlo. Lo que está pasando en Moncloa, lo que está pasando en el gobierno, y lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español es muy grave. Y cuando las cosas son graves, se requieren respuestas concretas, valientes, y asumir las responsabilidades. En el día de ayer las informaciones vinculadas a la presidencia del Congreso no fueron ni aclaradas ni afrontadas convenientemente. Y las novedades de hoy, que relacionan al exministro de Fomento, tampoco. Y cada información que los medios están publicando requiere respuestas. Y requiere respuestas en tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? ¿Y por qué el presidente del gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra? Pues, lógicamente, señor Feijo. ¿Por qué lo ocultó? Porque, al parecer, y todo presuntamente, es que la trama es de arriba a abajo. Y atraviesa Ferraz de arriba a abajo. Y tiene un vínculo directo entre Ferraz y Moncloa. Si es que es evidente. Quien no quiera verlo, o es ciego, o es tonto. De hecho, ya han salido los papeles, ya sale el señor Ábalos, que directamente estaba metido en todo esto, mejunje. Pero ahora llega la pregunta del millón, señor Feijo. Es el momento de la moción de censura. Es el momento de que no Sánchez se vaya. Hay que echarle. Y dirá, no, es que no tenemos los votos. No, 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 da lo mismo. Usted tiene que retratar, usted tiene que retratar a esos aliados que tiene. A ver cómo explica. A ver cómo explica Podemos. A ver cómo explican los comunistas. A ver cómo explican los filotarras. A ver cómo explican los golpistas y el partido del prófugo. A ver cómo explica a su gente que quieren el gobierno a un presidente que mantiene, o que es responsable político, de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España. A ver cómo lo explica. Por eso es el momento. Hay que retratarlos. Esto no es cuestión de esperar a que caiga la manzana, no. Hay que empujar a la rama para que caiga. Porque mientras tanto, mientras tenemos que cada cinco minutos hay una noticia de un escándalo, sale la pilar a la alegría. Diciendo más o menos que quiere implicar al Partido Popular en el caso Koldo. Es increíble. O sea, esta gente son cuatreros y son capaces de cualquier cosa. Es que le pillas, le pillas matando a una persona, lo grabas. Y además, lo grabas con enseñamiento y son capaces de echarte la culpa. Vean a Pilar, alegría, véanla. Ministra, ¿qué le parece que la Guardia Civil señale al señor Ábalos como intermediador de la trama? Mire, yo lo único que puedo decirles, después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular, es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Feijó, tienen muchas explicaciones que dan. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y, desde luego, solamente les diré algo. No se entiende que el Partido Popular no quiera apoyar la constitución y la creación de esta comisión. Es más, solo hay un motivo para que el señor Feijó no quiera apoyar esa constitución de esa comisión, que lo único que pretende es arrojar transparencia y luz a estas cuestiones. Pues lo ven, como siempre, los pájaros disparando a las escopetas. O sea, hay una trama de corrupción que afecta a seis ministerios, a dos secretarios de organización, a dos comunidades autónomas de los socialistas, a la presidente del Congreso, a la gente de confianza en Sánchez. E incluso sale a la palestra la mujer de Sánchez y tiene que dar tellado y feijó explicaciones. Pero esto es una broma macabra lo de esta gentuza. Porque es que hoy, y lo vamos a sacar ahora, Telecinco ha dado una exclusiva y ha demostrado que Sánchez sabía perfectamente lo de los trama. Lo sabía perfectamente desde hace tres años. Porque tienen los papeles. Vamos a verlo. Al menos desde junio del año 2020, las sospechas sobre las adjudicaciones de Ábalos a la empresa Soluciones de Gestión, que ya estaba siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la UCO. En un escrito oficial al que ha tenido acceso este programa, el gobierno no solo hace caso omiso a esas advertencias, sino que defiende las adjudicaciones asegurando que se trata de gestores expertos. Moncloa escuchó sonar esa alarma, pero no hizo nada. Y las adjudicaciones a la empresa de Coldo siguieron meses después, hasta 30 millones de euros más. Tenemos todos los documentos. Claudia Collado, buenos días. Hola, Ana. Muy buenos días. Este es el papel del registro del Congreso de los Diputados. Fecha 8 de junio de 2020. Respuesta del gobierno a las preguntas de la oposición registradas en abril de ese mismo año, de 2020. en la que le preguntaban que por qué se adquirían esas mascarillas a través de esa empresa y si conocía el gobierno que esa empresa de las mascarillas estaba siendo investigada por la UCO. El gobierno, el 8 de junio de 2020, registra esta respuesta a esas preguntas, en la que defiende la idoneidad de esa empresa, en la que defiende que esa empresa cumplía todos los requisitos y en la que nombran a esa empresa, por ejemplo, como experta importadora y en la que también dicen por escrito que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización. Este es el documento al que hemos tenido acceso. Ese registro, esa respuesta del gobierno registrada en el Congreso de los Diputados, el 8 de junio de 2020. Y la pregunta es clara, ¿conocía el gobierno que esa empresa por la que pagó millones de euros por mascarillas estaba siendo investigada por la UCO? Pues es evidente, claro que lo sabían. Dice, cumplía todo, todo era legal, todo legal. Ese documento, que además está por escrito, es presuntamente un delito de prevaricación administrativa. Pero claro, es que estaban ocultando, tapando la corrupción. Porque mientras ellos se llenaban los bolsillos de dinero, los españoles sufríamos las consecuencias de su inoperancia y de su corrupción. Pero ojo que decía Ábalos, no estoy implicado, no estoy implicado. Pero Ábalos ya sale en los papeles, sale perfectamente implicado. Atención que Ábalos ha marcado, ha puesto la diana directamente a Almengol. Almengol está pringada hasta arriba. El señor Torres, el ministro Torres también. Y ya veremos cómo sale todo esto Begoña Gómez. Porque Ábalos, amigos, tiene ahora la caja de Pandora. Y lo que más teme Sánchez de Ábalos es precisamente lo que pueda contar de Begoña Gómez. Precisamente los negocios inapropiados de Begoña Gómez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, donde ya hablan abiertamente de que Ábalos sale en los papeles y sale totalmente en la diana de toda esta investigación. Véalo. El juez que investiga el caso Coldo afirma que el exministro socialista, José Luis Ábalos, actuó como intermediario en las gestiones realizadas por el que fue su asesor, Coldo García, para tratar de solucionar la reclamación de 2,6 millones del gobierno balear por las mascarillas con sobreprecio que se había proporcionado. Lo explica en el auto del 7 de febrero. El encuentro sitúa Ábalos con Coldo García en una comida en un restaurante de Madrid. El encuentro sería para llegar a un acuerdo favorable para la empresa de la trama Soluciones de Gestión del empresario Juan Carlos Cueto. El empresario es señalado por la Fiscalía como uno de los principales responsables de los contratos irregulares de venta de material sanitario a administraciones públicas vinculadas al Partido Socialista. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. El juez manifiesta la influencia del exasesor Coldo García en el Ministerio de Transportes del que era titular José Luis Ábalos. En el auto se recoge una conversación de Coldo García en la que dice haber quedado con Tellado y Alberto. El peso es señala al Partido Popular. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Coldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre qué Ábalos supiera. Y a ver quién es ese Alberto. Desde el Partido Popular niegan cualquier contacto con la trama de corrupción. ¿Usted es el Alberto que sale? Evidentemente no. ¿Qué Alberto puede ser? No. Pregúntele usted a la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso son los diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. La Guardia Civil además ha acumulado indicios de la relación entre Ábalos y otro de los implicados, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama. Pues ahí lo tienen amigos. Un resumen para poder entender todo lo que está pasando. Pero Ábalos ya está, salen los papeles y el límite para que Ábalos tire de la manta va a ser la imputación cuando llegue, solicita la imputación en el Tribunal Supremo.